Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que estoy aquí todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos, todos, todos los días aquí compartiendo con ustedes los conocimientos necesarios para ser exitosos en la vida, ser más felices, tener más energía, más poder y ganar más dinero, que son algunas de las cosas que todos queremos. Hoy voy a hablar al respecto de cómo descubrir tus talentos y hacerlos rentables, ¿sí? Cómo descubrir tus talentos y hacerlos rentables, de eso vamos a estar hablando en esta noche. Buenas noches a toda la gente que se está conectando. ¿A quién le gustaría descubrir sus talentos? Y sobre todo, ¿a quién le gustaría ganar dinerito, money, plata, pasta, billetes, lechuga, verde, con sus propios talentos? ¿A quién le gustaría, levántame la mano y dime, yo quiero ganar dinero con mis talentos, porque te voy a enseñar eso en esta noche. Primero, cómo descubrirlos y segundo, cómo ganar dinero con ellos. Hoy hablamos de un libro que se llama ¿Está tu genio en el trabajo? de Dick Richards. ¿Está tu genio en el trabajo o usas tu don en el trabajo? de Dick Richards. Así que seguramente les va a gustar mucho, estoy seguro que todas las personas están interesadas, interesados en este tema. Vamos a mandar saludos. Mientras tanto, te pido que compartas la transmisión, que comentes, que interactúes, porque hoy vamos a obsequiar uno de nuestros libros totalmente gratis. Además de eso, debes saber que hoy estamos lanzando nuestros descuentos de septiembre en todos nuestros programas de negocios en internet. Puedes ir a gabrielblanco.net diagonal septiembre, si quieres conocer esto que te estoy hablando, que me estoy refiriendo a los descuentos del mes de septiembre para iniciar tu negocio en internet. Si a ti te gustaría eso, contáctanos o puedes simplemente visitar la página. Ahorita mismo lo voy a poner aquí, http, gabrielblanco.net diagonal septiembre. Son los descuentos del mes de septiembre en nuestros programas. Si no, pues simplemente disfruta, comparte la transmisión y vamos a ver quién se gana el libro gratis en esta noche. Enviemos saludos rápidamente a toda la gente y empezamos a hablar de cómo descubrir tus talentos y rentabilizarlos, ganar dinerito. Cristian Rodrigo, saludos. Yo sí, Cristian Junior, Cristian Ronald 3, Cristian, Luis Vidal. Yo sí, hola, buenas noches. Luis Vidal otra vez, Fernando, gracias por compartir. Luis Enrique, Segura Díaz, Cristian Ronald. Saludos a todos. Roger, Maciel, ¿cómo están? Rafa Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Perú en esta noche. Katy. Y bueno, ¿quién va a compartir la transmisión? ¿Quién se quiere ganar algo 100% gratis? Salud desde Chihuahua, dice Víctor. Saludos, Adriana. María José, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a descubrir cómo usar nuestros talentos, las capacidades que tenemos de nacimiento para generar ingresos. Primero que nada, hablemos al respecto de los talentos. Muchas personas hablan de los talentos, pero realmente no saben muy bien a qué se refiere con esto. Algunos dicen que son bendiciones divinas, que ya nacemos con ellas, que son nuestros talentos natos, cosas con las que venimos. Y por ahí es cierto que tenemos tendencia hacia ser bueno en ciertas habilidades. Y también podemos desarrollar algunas otras habilidades. Por ejemplo, la habilidad de leer. No nacemos con la habilidad de leer, pero podemos aprender a leer. La habilidad de hablar. Hay quienes seguramente tienen más habilidad, otros que tenemos mucha menos habilidad. Tú puedes verme a mí en el Club de la Mente de Episodio 1. Puedes ir ahora mismo a buscar en YouTube el Club de la Mente Episodio 1. Y vas a ver qué era tartamudo actualmente cuando empecé hace 365 días. Pero todos los días hablo aproximadamente entre una y tres horas. Todos los días hablar tres horas. Eso desarrolla una habilidad. Entonces vamos a diferenciar entre este talento divino que algunos piensan que existe. Y las capacidades que tenemos para rentabilizarlas. Para ganar dinero con esto. Segundo punto. ¿Cuál es la importancia de saber encontrar tu talento? Encontrar esa cosa para que eres bueno. Bueno, primero que nada porque vas a ser más efectivo. Todo lo que hagas, si lo haces usando tus talentos, vas a ser muchísimo más efectivo. Segunda razón por la cual necesitas usar tus talentos es porque vas a ser más feliz. Las personas que no usan sus talentos y que están usando una actividad. Ahí está el perrito ladrando, como pueden ver. Saludos del perrito en esta noche. Vamos a ver quiénes más están por ahí conectados. Cristian Rodrigo, saludos. Brian Sánchez, ¿cómo estás? Katia Aguacho. Aguacho, José de Luna, Jesse, Connie. Connie, saludos a toda la gente ahí conectada. Buenas noches, Connie, ¿cómo estás? Por ahí Connie fue la ganadora del libro gratis de ayer. La pregunta es, ¿quién va a ganar el libro en esta noche? Víctor Armando, ¿cómo estás? David Barbosa, buenas noches desde Costa Rica. Enrique Medina, ya están empezando a conectar. ¿Quién quiere un libro gratis? Compartan la transmisión. Sí, ahí abajo está el perrito. Hola, Víctor Armando, ¿cómo estás? Hola, Lupita. Bienvenidos a esta transmisión. Entonces, fíjense, señores, ¿cómo les gustaría a ustedes utilizar las cosas para las que son buenos? Por eso van a aprovechar sus talentos y ser más productivos. Ganar más dinero porque producen más. Y sentirse con más energía y pasión todos los días. Esos son los grandes beneficios de usar nuestros talentos. Cuando tú no usas tus talentos, pierdes más tiempo. Haces más trabajo y logras menos cosas. ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes triste? ¿Por qué? Porque a pesar de que te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, no logras muchas cosas. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Ya los tienes identificados? ¿Sí o no? Déjame aquí debajo en los comentarios si ya sé mis talentos. Si ya los tienes identificados o no, no sé mis talentos. Si te sientes por ahí frustrado, frustrada, porque a pesar de que te esfuerzas, no logras aquello que estás deseando. Vamos a enviar saludos a la gente que se conectó por final. Zamora, Carlos, Zamora, Araceli, ¿cómo estás? Joaquín, Macareno, Everardo, Garciola. Buenas noches a ustedes. ¿Ya conoces tus talentos, sí o no? Deja aquí debajo en los comentarios cuál es tu talento. Puede ser que seas bueno para bailar, que seas bueno para cantar, que seas bueno para los negocios, que seas bueno para vender, que seas bueno para hablar en público, que seas bueno para hacer cosas de deporte. De hecho, me acuerdo del libro de Robert Kiyosaki cuando hablaba de las múltiples inteligencias y decía que incluso existe la inteligencia de las personas que tienen la habilidad de desarrollarse en los deportes. La habilidad de comunicarse con otros, la habilidad de leer y entender textos complejos, ¿sí? ¿Cuál es tu talento principal o cuáles son tus talentos principales? Si no los estás identificando, entonces estás perdiendo muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo avance en tu vida. Cristian dice que sigue buscando, Josie para crear y para las normalidades, Víctor es bueno para cantar, pintar y dibujar, Yesenia, siete. Creo que son siete, dice Gerardo, sí, así es. Katy Aguacho, ¿cómo estás? Pues bueno, señores, esas son las necesidades y las importancias de poder desarrollar tus talentos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo encontramos los talentos? Para la gente que ya encontró tus talentos, déjame aquí debajo en los comentarios, ¿cómo le haces? ¿Cómo has hecho hasta ahora para encontrar tus talentos? Entonces, algunas personas sencillamente, escucha los comentarios de los demás, te lo puedo decir, personalmente hay gente que me dice, hey, tú eres bueno para hablar, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para captar la atención, es bueno para que los otros escuchen lo que tú estás diciendo. Ok, perfecto, las demás te van a decir para qué eres bueno, es una buena manera de encontrar cuáles son tus talentos. Una segunda manera que es más inteligente, considero yo, es hacer diferentes test de las cosas que a ti te gustan, hacer principalmente. Y dentro de esas, ver en cuál desempeñas mejor. Esa es una muchísimo mejor manera de lograr desarrollarte en el ámbito de los talentos. Una muchísimo mejor manera es esa que te estoy diciendo, hacer una prueba alrededor de cuáles son las actividades que más te agrada hacer y tú crees que eres bueno. Puedes hacer una prueba de 30 días, de 60 días, de 90 días. Y después de hacer la prueba, ver en cuáles desempeñas mejor, en cuáles te darías 10 puntos, en cuáles te darías 8 puntos, en cuáles te darías 5 puntos. Y así encuentras tus talentos. Otro punto importante es que puedes mezclar estos talentos. Si tú eres bueno para cantar y para los negocios, entonces tienes que hacer un negocio de canto. Si tú eres bueno para bailar y para cocinar, entonces tienes que inventar una nueva industria que sea bailar cocinando o algo por el estilo. Y así es como rentabilizas tu talento. ¿Quieres saber cómo haces dinerito con tu talento? ¿Sí o no? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Quieres aprender a hacer dinerito con tu talento? ¿Sí o no? Déjame el comentario aquí debajo. Quiero hacer dinerito con mi talento y les voy a decir cómo se hace. Para hacer mucho dinero con eso. Saludos Maximiliano, Jaime Flores, desde Argentina, desde México. Crear confianza en la de más gente. Ese es mi mayor talento, dice Víctor. Siempre me dio fácil crear manualidades desde el colegio. A lo largo de mi vida volví a ello porque además de ser una habilidad es lo que amo hacer, dice. Entonces fíjense señores, el siguiente paso para crear dinero con su talento es encontrar cómo pueden hacer que les paguen. Cómo pueden hacer que les paguen por eso. Porque yo puedo tener la habilidad para bailar, pero nadie me paga por eso. Yo puedo tener la habilidad para cantar, pero nadie me paga por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para monetizar y rentabilizar los talentos? Debemos encontrar algo que algunos denominan como los tres triángulos, ¿no? No recuerdo cómo se llama, pero son los tres círculos, perdón. Dice, para lo que tú eres bueno, para lo que te pagan, la habilidad de conversar, dice Christian. Saludos Omar, saludos Kevin. Toda la gente sienta mucha confianza en mí, dice. Entonces, ¿para qué tú eres bueno? Para qué cosas te pueden pagar y qué cosas verdaderamente está buscando la gente, qué le interesa a la gente. Cuando tú mezclas esos tres, puedes construir un negocio alrededor de tus talentos. Y bueno, la última cosa, el último tema del que quería hablar al respecto de los talentos y cómo monetizarlos es creando tu propia marca personal y tus propios productos alrededor de tu propia marca personal. Ahora, por ejemplo, conocí una chica que tiene más de un millón de personas que vende sus productos de fitness. Vende las blusitas que usan para fitness, vende la ropa que usan para fitness, vende los suplementos que usan para fitness. Porque ella es buena para ese tema, para el fitness, para hacer ejercicio y verse bien. Ella vende eso. La gente que le gusta mucho los maquillajes y los modelajes, ve, es buena para el tema de maquillaje y modelaje. Etcétera, 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 señores, ¿sí? Entonces, aprendamos esto, necesitamos encontrar cuáles son tus talentos fundamentales y posterior a eso, hacer esta unión de qué es lo que me gusta hacer, para qué soy bueno y en qué me pagan. Qué es lo que me gusta hacer, para qué soy bueno y en qué me pagan. Es decir, en qué está buscando la gente. Y así vas a poder monetizar y rentabilizar tus talentos. Hay algo que yo creé hace muy poco tiempo, no, hace mucho tiempo, la verdad, que se llama Imperio de Infoproductos, que es un programa donde te muestro cómo monetizar tus talentos, cómo vender tus conocimientos de manera digital por Internet. Eso te puede servir muchísimo. De hecho, te voy a dejar aquí una videoclase gratuita. Bueno, les pregunto antes, ¿les gustaría aprender a vender sus conocimientos por Internet, empaquetarlos y digitalizarlos para posteriormente venderlos en Internet? ¿Sí o no? ¿Les gustaría, sí o no? Déjame aquí tu comentario, quiero vender por Internet. Si quieres aprender a generar ingresos, y entonces yo te voy a mandar una clase gratis, imperio de infoproductos.com. ¿Sí o no? Si recibo 10, sí, voy a, me gusta, ahí está el primero, Chago, 10 personas que digan sí, yo te voy a mandar ahorita mismo la clase gratis de cómo monetizar tus pasiones. Pico, ¿cómo estás? Un abrazo, Maximiliano, me encantaría, dice Verónica, qué bueno que estás por aquí conectada. Cristian Ronald dice que sí. ¿Cuántos van? Cuatro personas. Cinco personas con Cristian Rodrigo. Seis personas con Carlos Zamora. ¡Ey, chicos, ya casi, ya casi! Hola, Pico, ¿cómo estás? Seis personas. Sí, ese no vale, Verónica, está repetido. Cristian Rodrigo también está repetido. Araceli dice que sí. ¿Quién más está? Gabriel, cuando puedas, coméntanos cuándo haces tus videos para seguirte. Soy nuevo en esto. Todos los días a las 9 de la noche. Pico dice que sí. Brian dice que sí. Y Damián dice que sí. Perfecto, ahora te mando la videoclase totalmente gratis. Haz clic en el link que aparece ahora aquí en la pantalla. Se llama ImperioDinfoproductos.com Y vas a recibir 100% gratis una videoclase. ¿Sí se envió o no se envió? Ah, no lo recibí. Entonces te lo voy a enviar ahora mismo. ImperioDinfoproductos.com Ahí. Bueno, ahí lo acabo de enviar nuevamente. Pueden acceder 100% gratis a esta videoclase para aprender a monetizar sus pasiones. Bueno, señoras y señores, para terminar la transmisión de hoy quiero preguntarles ¿Quién quiere tener un libro 100% gratis? ¿Quién quiere tener un libro 100% gratis? De Gabriel Blanco. Millonario en los 20, Millonario en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. ¿Cuál de estos 5 libros te gustaría tenerlo gratis? Comparte la transmisión ahorita mismo. Si no compartes, no te puedo dar libro gratis. Ese es el primer paso, que compartas la transmisión. Y el segundo paso, señoras y señores, es que respondas correctamente a la pregunta que voy a hacer a continuación. Que respondas correctamente a la pregunta que voy a hacer a continuación. Y la pregunta es bien sencilla. Y ahora hay varias respuestas. Está muy bonita la pregunta de hoy. Hay varias respuestas. La pregunta es ¿Cuáles son los beneficios? Dime un beneficio de usar tus talentos. Un beneficio de usar tus talentos. Hay muchos beneficios de usar los talentos. La primera persona que responda correctamente tiene el libro totalmente gratis. Vamos a ver quién va a ser en esta noche esa persona. Si va a ser Cristian, si va a ser María José, si va a ser Damián, si va a ser Maru, si va a ser David Santos. Un beneficio, una razón por la cual deberías estar usando tus talentos. Felicidad y dinero. Víctor Armando, un abrazo. Tú has ganado en esta noche el libro totalmente gratis. Araceli, Carlos Alberto, me da más productiva. Dice María José, mucha atención, no tener que trabajar para otro. Bueno, todas las noches doy un libro, señores. Así que manténganse atentos, compartan la transmisión y nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente, episodio 367, creo. Mil libros en mil días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hasta mañana, muchísimas gracias por compartir esta transmisión, por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue El Club de la Mente.